No sé si está firmando. No se ve nada. No se puede haber apagado. Sí, ya está, ya está. ¡Uno! ¡Viene, viene, va! ¡Va! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No la largue, Rodri! ¡No la largue! ¡No la largue! ¡No la metes ellos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No la fuera, nada! ¡No puede! ¡No la fuera! ¡No está fuera! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fuerce va! ¡Te acasan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Manos! ¡Se va a cerrar! ¡Pullo! ¡Pullo! ¡Pasá por encima! ¡Pasá por encima! ¡Mor questo! ¡Colete! ¡La plaza! ¡Debí! ¡Viva! ¡Lipo! ¡Puze! ¡Viva! ¡Lipo! ¡Lipo! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lipo! ¡Ey! ¡A ver, dale! ¡Dale! ¡Viste el aire! ¡Hola, hola, hola! ¡Viste, ya está! ¡Van a levantar las banderas! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, papi, dale! ¡Viste en el barrio! ¡Viste en el barrio para vos! ¡Viste! ¡Viste! ¡Vale! ¡Ve, que hago! ¡Rampidita! 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 ¡Y! ¡Ay! ¡Basta, Milario! ¡Baja el culo! ¡Baja el culo! ¡Sinisterio! ¡Va, va! ¡Bien! ¡Bien, Rodrigo! ¡Ahora sí! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡La queremos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Mirá, hombre solución! Si es Macalú, un vaso, el vaso, el hombre, el raye, el brío, la solución. Manchado todo por el mate, los borados con hierba. ¡Gracias! 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 ¡La nueva! ¡ Приbrámicelo! ¡Bol! 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 ¡Qué buena! ¡Aquí va! ¡Bol! ¡Bien, Pedro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dos. Dos. Tres. ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡O반! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidado! 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 ¡ under volto! ¡Dale Brunito! ¡Dale Brunito! ¡Seguo! No sé ni qué ha pasado Bien, bien, Mauro, bien Buena, bien, dale Dale, dale Cambio Cambio No sé ni qué ha pasado Dale Bruno, dale Dale Bruno Dale Bruno, andá Bruno Dale Ivo Dale Ivo Dale Sapo, dale Cuento, cuento Cuento Dale Guiletón Dale Mati, de nuevo Dale, Mati No sé ni qué ha pasado ¡Vamos! ¡Vamos, le queda un chito! ¡Sale el uno! ¡Entra! ¡Antonio! ¡Sí, señor! ¡Mamá! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Todo! ¡Todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cállese la pique! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, Bruno! ¡Acomodate! ¡No! ¡Acomodate! ¡Dale, Dar! ¡Bien, Matalo! ¡Bien, Matalo! ¡Presión, presión! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Golino! ¡El Borde! ¡Bien! 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 ¡Mati! ¡Mati! ¡Abriste! ¡Mati! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Matías! ¡Negro! 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 ¡Vamos! ¡Maguila! ¡Vos! ¡Soy похож! ¡Mai! ¡Mati! ¡Bien Matías! ¡Tenquilo! ¡No hay diez! ¡No hay diez! ¡Mati! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Mauro! ¡Naquilo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ahí va! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!